estamos de regreso en esta mañana avanza el lunes veintiséis de diciembre de este dos mil veintidós gracias por estar ahí con nosotros también a los que nos siguen a través de las plataformas digitales y bueno pues ya recibimos invitada en el día de hoy siempre queremos en esta revista pues tocar temas de salud en este apartado lo hacemos de la mano de la salud bucal por eso vamos a recibir a la doctora odontóloga Karen Peña con nosotros hablando de un tema que quizás pueda ser frecuente o no brucismo dental así que doctora una vez más bienvenida a su casa esta mañana muchísimas gracias por la invitación nuevamente un placer de estar aquí con ustedes y feliz navidad feliz navidad cómo la pasó doctora muy bien mi familia comió mucho un poquito tenemos licencia para eso verdad para estos días hace muy bien igual sin dejar de lado la prudencia pero no un poquito más pues se vale y si es compartiendo en familia y demás pues pues bien doctora brucismo dental empecemos por definir qué es el brucismo mucha gente le dice términos más populares coméntanos usted de qué se trata esta condición o enfermedad bueno el brucismo dental es un trastorno que el paciente tiene donde hace movimientos involuntarios y rechinan y también lo que hace aprietan los dientes hay diferentes tipos de brucismo ya sea el diurno y el nocturno ya el diurno es más pacientes que durante el día aprietan los dientes cuando tienen un momento de tensión aprietan los labios se muerden los labios y el famoso masticar tapa de lapicero pero mira para mí eso está más allá por eso que hay que preguntar a los especialistas de qué se trata cada condición porque el brucismo siempre lo asociaba un poco más al tema como bien acaba de decir nocturno o sea cuando alguien está durmiendo y bueno mientras duerme toca los dientes de china ese tipo de cosas claro pero entonces también se da en la mañana ampliamos un poquito más de esta parte que es un poco diurna que mientras la gente está activa porque no sabía que esto de apretar los dientes se podría calificar como brucismo igual si durante el día hay personas que generan hábitos en la cual le llevan por ejemplo a masticar lo que es la tapa de lapicero lo que es cuando tienen un momento de tensión aún me voy más allá hay personas y atletas que hacen ejercicio que al generar y hacer fuerza aprietan lo que los dientes entonces en el día a día con los hábitos que la persona tiene puede padecer de un 30 a un 40 por ciento de brucismo diurno doctora hablemos entonces en ese apartado porque hemos visto personas que tienen pues modificada si se quiere su dentadura algunos se le asocia al dedo otro se les asocia a la tetera al biberón y otros entonces se le puede asociar a al rechinar los dientes cuando cuando se hace complicado y desde cuando uno tiene que tener las alertas para saber que ciertamente pues podría tener esta condición por eso yo digo que es importante de acudir al odontólogo porque por sí mismo el paciente no se va a dar cuenta que tiene brucismo es tratar el brucismo nocturno que son ambas combinaciones de rechinar los dientes y apretar los dientes a la vez tiene que decirle una persona que está durmiendo al lado mira estás rechinando los dientes porque no se va a dar cuenta y durante el día hay pocos pacientes que si se dan cuenta que se levanta ahí me levanté apretándome los dientes o me mastique la lengua me las me mastique el labio y así o sea se dan cuenta pero lo importante es de la visita al odontólogo que inmediatamente el odontólogo ve va a tomar las medidas necesarias para tratar el brucismo porque hay varios síntomas que uno ve y uno dice tiene brucismo dental por ejemplo doctora para tener para tener una idea cómo se diagnostica o cuáles son esos esos signos que dan una alerta de brucismo cuando ustedes reciben al paciente si cuando el paciente llega con degaste en el borde incisal de los dientes también tiene el tipo de mordida también vemos la perdón la recesión gingival que le causa el paciente y también el paciente dice es que yo cuando estoy durmiendo me levanto con los dientes apretados o mi esposa me dijo que yo rechino los dientes que tan común es doctora que por ejemplo alguien que tenga brucismo diurno mientras está en su vida cotidiana luego también tenga el nocturno suelen asociarse los dos o puede que una persona en la mañana y otro en la noche mayormente se asocia hay muy pocos que tienen brucismo diurno pero mayormente tienen la combinación de ambas se siente también doctora se podría decir que comerse las uñas ya que hablaba de de masticar una tapa de lapicero comerse las uñas también está dentro del paquete para decir que tiene esta condición alguna persona uy el comerse las uñas hay hábitos que la persona quiere a través del tiempo y eso desencadena lo que es el brucismo porque hablemos de que puede producir cuáles son las consecuencias que tiene está este trastorno como usted bien lo ha tipificado pues para una persona y si una persona no lo atiende no se diagnostica a tiempo si no recibe el tratamiento oportuno que ya estaremos hablando más adelante tratamiento que puede producir que consecuencias puede tener no atender el brucismo si hay muchos factores que desencadena el brucismo el primero está el estrés hay personas que viven un día a día muy fuerte y desencadena esto el estrés la atención hay factores genéticos también vemos lo que es una mala alineación de los dientes cuando de noche la mordida hay un tipo de mordida que donde quiere morder donde va la oclusión no puede morder la mordida o sea la persona en sí va a querer ocluir bien pero no va a poder y eso hace también que se apriete los dientes hay muchos factores genéticos que es hereditario por los abuelos los padres alguno alguna persona de la familia perdón doctora esos son los factores que provocan que provocan el brucismo pero entonces el brucismo como tal si no se atiende en qué consecuencia pudiera generar la persona de gaste de los dientes fractura dentaria dolor un dolor terrible porque hay una articulación que es la temporomandibular la articulación temporomandibular es como la bisagra deslizante entre la mandíbula y parte del cráneo por eso va a tener dolor en el cuello va a tener cefalea va a tener dolor en el músculo de y a partir de qué edad doctora uno puede comenzar a detectar que tiene la condición porque quizás uno se da cuenta quizás un poco tarde porque esa persona duerme solo porque quizás sea un niño a partir de qué edad si se tiene ya diagnosticado tiene se tiene en los estudios que que de tal edad bueno pues puede ser que una persona comience a tener estos síntomas eso va a depender porque hay infantes a partir de los 6 a 10 años que padecen brucismo y ya a nivel de la adultez por ejemplo hay niños que también en la dentición que va de transición de la decidua a la permanente puede ser normal que tenga un poco de brucismo pero ya no ayudan a mover los dientitos a mover y que también el macilar se va expandiendo entonces hay personas que esperan un poquito más para tratarlo porque sabe que hay un cambio pero ya luego de la adolescencia y de la adultez hay que tomar medidas importantísimo me quedo con el dato de lo de la mandíbula doctora y yo decía ay dios mío porque de verdad me me sorprendo de de cómo pudiera del trastorno que pudiera generar no atender una condición como esta que tal vez muchas personas pues le pasan por encima como como muchas otras condiciones de salud que a menos que tú no estés en una emergencia y un dolor insoportable por la gente dice ay mira sentí y lo de y lo pasa por alto entonces en el tema mandibular el músculo que decía creo que era músculo que se refería ya usted me me corregirá en qué parte está o sea como la gente puede de repente identificar porque hay muchas personas que dice mira me da un dolor acá o al abrir la boca o al o al comer de repente sentir como este dolor acá tiene alguna relación tal vez con el tema del brusismo no si por ejemplo aquí está el cóndilo mandibular que se conecta a lo que es la articulación entonces toda esta parte de aquí va a presentar dolor y va a tener también algunos chaquidos y dos como sonidos en la cual el paciente se va a dar cuenta soluciones doctora para las personas que van a consulta y bueno pues ya tienen el diagnóstico y quieren pues tener una mejor calidad de vida que podríamos decirle bueno primero tiene que visitar al odontólogo para tomar las bebidas las medidas preventivas se le recomienda lo que es una placa miro relajante o una férula de descarga que es una placa de acrílico ya sea suave o dura verdad el paciente va a usar eso por seis meses o más pero eso no es una cura sino que eso va a eliminar lo que es el dolor mandibular como lo había mencionado y también va a evitar que se desgaste o se fracture lo que es los dientes también cuando ya es un brusismo severo va a necesitar ayuda psicológica para tratar lo que es el tema del estrés de la atención ansiedad y la ansiedad si eso influye es un dato muy importante y de la mano ya sea del odontólogo o sea es un conjunto odontólogo psicólogo y algunas veces fisioterapias porque también se dan unos masajes unos ejercicios fisioterapéuticos en la cual va a ayudar a eliminar lo que es el brusismo también tienen que hacer varias cosas por ejemplo si usted sabe que es una persona hiperactiva acudir al psicólogo también si sabe que toma bebidas energizantes evitarla tomar durante la noche si toma mucha cafeína eliminarlo o sea durante la noche para poder lo que es dormir bien es hacer un balance y también ya sea por ejemplo tomar descanso que es lo más importante o si usted se acuesta a las 10 11 la noche 12 acostarse más temprano quitar todo lo que hay personas que con el celular se pasan la noche entera leyendo noticias leyendo esto entonces ya al final no tienen un sueño reparador y eso influye muchísimo a nivel del brusismo y también evitar lo que es disminuir el alcohol el tabaco que influye en lo que es el brusismo también oye importantísimo importantísimo lo que dice y un sustituto bueno del para eliminar o disminuir el café pues es el té y identificar ahí exactamente qué té por ejemplo que es el de manzanilla el de tilo el té verde con hoja de menta hay mucha variedad que sí es suele ser difícil para muchas personas que ya están muy acostumbradas al café de repente hacer ese cambio drástico pero poquito a poquito se puede quiero preguntarle doctora todo apretar dientes todo apretar de dientes en el día se puede calificar como brusismo o no eso va a depender porque que un día o un momento apretarte los dientes no quiere decir que tenga brusismo ya eso es si tú ves que es recurrente que cuando tú ves y más también que el esmalte se va degastando y tú lo vas notando y se va cuarteando también el esmalte y ahí tú tienes que darte alerta y decir qué está pasando porque tengo los dientes cuarteado porque hay un diente cuarteado o porque no se vienen como en diagonal así como que tú ves que hay una que se va a un lado los dientes doctora esto obviamente ya hablamos de la mejoría se cura se cura por completo podríamos hablar de de que bueno acudí a mi odontólogo tengo la remisión de un terapeuta de un psicólogo para mejorar esto sea simplemente mejora o se cura el brusismo eso va a depender por ejemplo si es alineación si es por problemas de alineación de los dientes se habla con ortodoncista se alinean los dientes y por ejemplo se mejora la masticación del paciente donde pueda ocluir donde va pero si ya es un factor psicológico que la persona está generando mucho estrés por el día a día se trata y se trata de controlar pero no es que hay una cura total para el brusismo pero evidentemente al controlarlo evitamos también llegar a la terrible consecuencia de por ejemplo un dolor mal que es difícil o sea doctora el dolor de mandíbula lo que yo he escuchado y porque he tenido personas que lo han vivido o sea es bien difícil es un dolor que por demás te casi como que te paraliza se imagina te tiene que ver con el masticar entonces el comer es primordial para la vida aquello es una cosa bastante complicada en el tema hablaba usted de la férula de descarga y quisiera como que nos comentó un poquito de qué trata este tratamiento si la férula de descarga eso es por ejemplo por un periodo de seis diez meses o toda la vida porque si ya se trata lo que es también con ayuda psicológica el brusismo y eso va a evitar que el paciente siga desgastando porque recuerden que también por el brusismo se puede fracturar los dientes hay un brusismo severo donde todos los dientes están comprometidos que ese paciente hay que extraer los dientes porque solamente ya queda lo que es los restos porque ya hay un lo que ya hay un brusismo severo que la placa leve la rompe la placa dura la rompe y hay que hacer otro tipo de placa más resistente y ahí es que va con los ejercicios fisioterapéuticos y también con el psicólogo de cabecera que va a ayudar a tratar eso pero mayormente la placa para reducir lo que es el dolor en la mandíbula y en el macilar y también reducir que los dientes se sigan desgastando que los dientes al momento de chocar no se rompa pero una placa literal perdón encima del si se hace a la medida del paciente parece como una caja de dientes pero transparente es algo transparente de acrílico así es doctora hablemos de que hay tratamientos dentales bucales que pueden llevar a una persona al brusismo me explico cuando la gente se pone se coloca los famosos brackets que los dientes están toditos flojos yo siento como que comienza como a mover mucho la boca como porque no tienen como esta incomodidad como cierta comodidad que se pelan bueno pues toda la parte interna y que en ese proceso pues tienden a masticar de una manera distinta porque los dientes están todos muy flojos porque se están moviendo en algún caso de personas que le están dando un tratamiento bucal podría desencadenarle un brusismo también por el estrés de tener estos aparatos nuevos podría ser el caso si es un tema muy importante porque hay tratamientos de estales deficientes que lamentablemente por ejemplo prótesis mal adaptada que le hacen una corona grande y queda la mordida que no ajusta y el paciente se va a casa y no vuelve al odontólogo o el odontólogo no sabe que está sucediendo eso y ahí comienza ese choque en la masticación ya de gastar los dientes también a nivel de la ortodoncia una ortodoncia mal adaptada es es algo terrible para un paciente porque porque genera o sea una mala mordida también pérdida ósea de los dientes movimientos de los dientes innecesario y eso genera también un poco de brusismo por eso el paciente tiene que saber dónde acudir porque no todo odontólogo o sea no hablando así en general pero hay tratamientos que lamentablemente hemos visto en consulta de ortodoncia mal adaptada que hay que quitárselo al paciente y ferulizarlo para que los dientes puedan quedar en boca terrible no y más terrible todavía doctora cuando hemos escuchado de unos años para la cara el colocarse bracer o brackets por moda o sea hay gente que dice no es que y mucho pasa en adolescentes no que me lo quiero poner porque va de moda en el colegio qué implicaciones tiene doctora igual comentábamos aquí en equipo como alguien comentaba de una persona por ejemplo por ahí en perdón verán que decía no es que yo lo tengo porque porque por moda por estar bien por estilo por estatus que qué opinión tiene al respecto eso algo incontrolable porque a nivel odontológico a nivel profesional cuando un paciente no lleva ortodoncia no se le coloca porque no la lleva tiene su dentadura completamente bien pero también hay personas en la calle que se han dado la tarea de colocar los aprendices que lo colocan y a cosas ambulatoria y ahí está el problema bueno que puede consecuencias a qué consecuencia puede generar que una gente diga no me voy a colocar por moda le podría acarrear algún tema claro que sí por ejemplo esa persona que se lo pone no tiene conocimiento acerca de le puede gastar lo que es el esmalte del diente hay muchas personas con ortodoncia que tienen muchas fracturas dentales lo segundo es que al ejercer la ortodoncia ejerce fuerza sobre el diente y qué sucede que al ejercer fuerza una fuerza indebida tal vez le colocaron algo indebido un arco indebido el paciente comienza a perder hueso y es eso se va comiendo el hueso se va comiendo porque hay una fuerza extrema y hace que el paciente tenga movilidad dental y hay pacientes que llegan a consulta que hay que retirar el ortodoncia completamente y pasarlo a un periodoncista que trata que trata ese caso para ferulizar los dientes para poder mantenerlo en boca bueno bueno pues tenemos una alerta para que la gente evite estos inventos no y recordar que los dientes luego del cambio de la infancia bueno pues permanecen con nosotros hasta todo el tiempo que nosotros le demos ese cuidado así que agradecemos por demás a la doctora karen peña odontóloga que hoy pues nos habla del brucismo esta condición que ciertamente pues puede comenzar en la niñez y que lleva consigo en muchos de los casos mucho estrés temas pues psicológicos que hay que acompañar con el odontólogo y también con otros especialistas de la medicina así que doctor agradecemos su tiempo y sobre todo pues despejar muchas de las dudas que se tiene en torno a este tema un placer doctora muchísimas gracias por la invitación desearle una un feliz unos felices días ya de año claro de cierre de año y próspero también año 2023 que lo pase linda familia gracias igualmente excelente gracias la doctora karen peña odontóloga así la encuentran en redes sociales doctora verdad si doctora punto karen castillo muy bien doctora punto karen castillo en las plataformas digitales cuentan instagram y demás pues encuentran a la doctora y todos los datos para que puedan también pues acercarse a consulta tan importante ahora repasando un poco cómo está la salud en este año hay que ir por la boca exactamente no y que tenemos una un mes una semana completa despidiendo este 2022 así que podemos también agendar alguna consulta que no sea solamente por la emergencia sino también por el tema del cuidado de la salud bucal así que una vez más doctora perdóname Wendy que el tema de la salud bucal va más allá es cuando digo que entra todo es literal literal hasta los cardiólogos que un día le invitaremos para hablar del tema doctora porque los cardiólogos hablan de que de temas en el corazón producto de un de una condición bucal no tratado o sea que es bien profundo así que el todo lo que tiene que ver hasta con ceguera y demás tiene que ver definitivamente con la salud bucal así que agradecemos una vez más a la doctora karen peña o karen castillo como usted la puede encontrar en las redes sociales